hola buenas voy a explicar un poco cómo utilizar el morpher en animaciones vale imaginaros que tenéis un personaje por ejemplo este vale lo seleccionáis yo en este personaje tengo ya creado los controladores vale como podéis ver y mi skin y el rigging todo entonces vamos a copiar esto vamos a crear una copia de esto manteniendo shift arrastramos pero y le damos a copia vamos a ok entonces ahora nos vamos a la lista de objetos y buscamos el objeto nuevo que se ha creado el body 001 en mi caso entonces vamos a eliminar el skin porque el skin ya no nos hace falta en este objeto y ya tenemos aquí el objeto donde lo arrastramos originalmente entonces lo ponemos aquí y ahora lo que vamos a hacer el morpher funciona de la siguiente manera vamos a crear siempre el morpher antes del skin vale entre el skin y el edit poly entonces le damos aquí a yes edit poly y nos vamos al modificador morpher que está aquí vale entonces si os dais cuenta aquí hay como una leyenda que nos explica los distintos colores que tienen estas casillitas aquí a la izquierda estos distintos canales cuando está en gris significa que no tiene no tiene información vale entonces nosotros lo que tenemos que hacer es coger objetos vale idénticos tienen que ser idénticos con el mismo número de polígonos de polígonos eso es importante y aquí le damos a pick object from scene una vez que esté cambiado esté modificada la cara por ejemplo vamos a hacer una cara de enfado pues le damos aquí a pico ya que podemos dar ya vale si queremos aunque si ahora cambiamos la cara y volvemos aquí veis aquí en el canal se ha creado ya si volvemos aquí le damos al 100% no se van a ver los cambios porque necesitaremos activar esto de aquí vale de recargar los targets automáticamente entonces ya tenemos aquí el canal que es este vale este cuerpo de aquí idéntico pero lo que tenemos que hacer es coger la cara voy a darle a vista front y control x para aumentar esto coger la cara y ponerla un poco como enfadada entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar esto bueno voy a elegir voy a coger en edit poli los vértices y me voy a ir a soft selection vale y soft selection eeeh esto vamos a poner 10 lo que vamos a hacer es seleccionar estos vértices de aquí vale y estos vamos a quitarle un poco de falloff porque está muy grande los vértices de rojo son los que más se van a modificar y los de azul los que menos entonces vamos a seleccionar estos de aquí porque yo quiero que estos vértices del centro de la ceja se me se me modifiquen más vale por aquí por aquí y esto de azul vale entonces ahora voy a vamos a mover estos vértices hacia delante podéis ir a la vista left si queréis y a pulsar F3 y le podemos dar aquí un poco veis si os dais cuenta estoy seleccionando estos vértices de aquí así que tener cuidado porque estos vértices no los quiero no los quiero seleccionar vale entonces lo que hacéis es darle un poco aquí hacia delante le voy a dar otra vez a F3 para salir del wireframe y ahí veis como la ceja se va hacia delante y ahora vamos a ponerla hacia abajo hasta ahí bueno yo creo que demasiado porque esto de aquí se nota demasiado entonces ahí vamos a darlo ahí bueno como sea tampoco hay que enmerarse mucho en esto vamos a seleccionar estos vértices de aquí estos y estos por aquí esto que esto del medio está todo en rojo vale aseguraros de eso siempre vale y ahora pues vamos a hacer lo mismo lo subimos un poco hacia arriba ah perdón hacia arriba no hacia abajo un poco hacia abajo esto está saliendo regular pero bueno no pasa nada y esto hacia adelante vale así aquí no sé lo que ha pasado que se me ha modificado esto bueno está regular pero bueno no pasa nada para él no es el el objetivo de este vídeo no es hacer un una buena geometría de esto entonces solo poner un ejemplo vale entonces ahora la nariz la vamos a subir un poco la vamos a poner hacia adentro no sé cuando grabo vídeo utilizando el 3D Max todo va mucho más lento claro entonces voy a seleccionar voy a seleccionar de nuevo estos vértices y los voy a subir hacia arriba hasta ahí de acuerdo y ahora lo voy a poner más ancho hasta ahí ahora voy a hacer lo mismo con estos vértices de aquí voy a cogerlo esto está aquí voy a subirlos hacia arriba vale y porque me baja si no le he dado hacia abajo ni nada vamos otra vez para arriba ahí quieto no te muevas de ahí vale y ahora coge estos de aquí y estos de aquí adiós voy a darle a control Z para que deseleccione esto que no lo quiero está esto tan pillado que bueno voy a seleccionar aquí nada hay que tener paciencia con esto algunas veces la selección de vértices y eso fijaros fiaros que pillado está esto pero esto no me pasa a mí cuando no grabo vídeo va normal vamos no pasa nada no tengo problemas con mi ordenador lo que pasa que ahora no sé que está pasando bueno supongo que es de eso del vídeo voy a quitar esto del medio voy a seleccionar eso y esto voy a seleccionar aquí ahí vale y ahora pues lo subo un poco hacia arriba otra vez lo mismo seleccionándome esto bueno aquí debería de haber puesto ignore backfacing pero bueno ya es tarde ya es igual voy a subirlo hasta ahí vale bueno pues no sé cómo habrá salido ustedes pero bueno más o menos que salga algo así en la cara un poco modificada como de cabreo aquí debería de haber puesto esto más más grande más para adelante toda esta parte y así como bueno es igual lo vamos a dejar así lo único que quiero que veáis el cambio vale entonces si ahora me voy aquí y me voy al canal no aquí en el morfer estaba en el skin cuidado me voy al canal si lo doy al 100% veis como se cambia aquí en el objeto original vale pues bueno tú ahora puedes utilizar esto en tu animación normalmente sin problema ninguno coges tus controladores y te creas tu animación pequeñita me voy a poner esto que pasa aquí vale vale ahora parece que hay una animación voy a coger auto key vamos a poner en el 140 por ejemplo 141 y vamos a ver esto vale y le doy auto key de nuevo nos venimos aquí nos vamos al al objeto este nos vamos al morfer vale y aquí eh en principio nos pone a cero vale para que empiece con la cara normal y cuando esté parado aquí en el 140 cuando se pare en el 140 vamos a ponerle una cara de enfado vale ahí bueno ahí entonces aquí lo vamos a poner a cero vale a cero y eh estoy intentando de mmm no sé por qué no vale ahí tengo eso en cabreo ah bueno vale ahora ahora tengo aquí el key este vale el 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 origen lo voy a copiar con shift y le voy a poner que esté en la cara normal hasta aquí hasta el 140 y que a partir del 140 pues se enfade eh durante todos estos frames de aquí a aquí se enfade vale entonces si nosotros ahora esto lo podemos eliminar vale que no va a influir en lo que tenemos está ya guardado en el canal y no pasa nada entonces eh le damos al play me quita todos estos controladores porque son auténticos coñadosos la verdad y los bones y los elementos entonces yo le doy al play veis como se ha enfadado al final veis también ya podéis hacer uso de vuestra de vuestros controladores extras por ejemplo aquí yo pondría yo cogería eh mi mi ojo vale aquí le diría al principio los ojos están normales vale está normal están ahí normales un poquito más abiertos no y así normal y ahora conforme van avanzando en el 140 que es donde se empezaba a enfadar pues empieza a cerrar los ojos vale pues entonces lo que vamos a hacer es eh vale quería que me creara el frame este vale ya me lo ha creado voy a coger voy a coger este frame de aquí con shift lo voy a copiar al 140 hasta ahí este bueno este lo elimino y ahora del 140 al al frame número digamos eh hasta ahí al 240 vale en el 240 voy a cerrar el reloj a ver un momento voy a pulsar alto y la rueda del ratón para ver un poco mejor esto y aquí ve está cabreado y deseándote lo peor del mundo vale como te pillete más entera está diciendo bueno pues si ahora veis cuando llegan aquí al mismo tiempo que empieza a enfadarse el rostro los ojos empiezan a cerrarse vale cerrando los ojos yo creo que aquí deberíamos de ponerlo un poco más abierto porque si no no se ve mucho el cambio no se aprecia el cambio vale entonces esto viene aquí así y ahora se va a ver mejor el cambio veis se va a ver si era los ojos y se enfada bueno pues nada este es este tutorial si tenía alguna pregunta pues hacer algún comentario vale he puesto un tutorial bueno un tutorial no un vídeo de algunos comentarios sobre cómo hice el rigging y el funcionamiento de estos controladores vale de los ojos y todo eso así que bueno si queréis que os explique algo o hacedme un comentario y ya está vale bueno pues venga muchas gracias espero que os haya servido de algo este vídeo y nada hasta la próxima que os haya servido pues no 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 no